¡Mamá! ¡Copórtate! ¡Me cansas! ¡Te cansas! ¡Siéntate, mi vida! ¡Te quito los zapatos! ¡No! 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 ¡Ay! Entonces, mi amor, dime, ¿qué quieres comer, corazón de mi vida? No sé, mamá, lo que tú quieras, mi amor. Ya ve a comprármelo a la tienda. Sí, mi hija, dime, ¿qué quieres? Lo que quieras, mamá. Lo que tú quieras, ¿seguro? Está bien, corazón, permítelo. No te vayas a descansar, ¿eh? ¡Súper, sí! Ay, que escarita barata, ¿qué le pasa? ¡Maca!